Y ya hay 29 grados al sur de la ciudad de Monterrey, esperamos 38 calurosos grados esta tarde, una sensación incómoda y este ambiente bochornoso y por la noche, el viento del sureste soplando, sigue cálido con 30 grados, información completa a lo largo de este telediario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente martes, qué bueno que se mantiene con nosotros bien informados en telediario, yo lista para traerles todos los detalles y el reporte meteorológico. Y es que hemos estado experimentando un ambiente seco, bochornoso, incluso se torna un tanto incómodo por estas altas temperaturas en buena parte del norte y a lo largo de la región noreste del país. Y es que se han estado reportando dos anticiclones, uno en la parte del territorio tejano y otro más hacia la mitad norte del Golfo de México, siendo favorable para dejar condiciones de ambiente seco y temperaturas altas. Ahora, si nos desplazamos hacia la parte extrema noroeste, Sierra Madre Occidental, puntos del centro sur y sureste del país, continúan las precipitaciones y las lluvias. Y es que mucho influye el flujo de humedad que ingresa desde el Pacífico, la actividad que se mantiene hacia la zona para dejar estas condiciones de precipitación a lo largo de la Sierra Madre Occidental, puntos del centro y sureste del país. Si nos vamos de lleno al panorama para la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, durante esta tarde, 38 grados de temperatura máxima, cielo soleado, un ambiente muy caluroso y prácticamente este ambiente persiste también hasta finalizar. Un tanto incómodo, 30 grados ya para concluir, cielo despejado y algo de viento del sureste puede estar soplando. En la ciudad de Monterrey, durante este miércoles y jueves, cielo soleado, mínimas de 24, máximas de 37, 38 grados. Y atención, porque por ahí de este viernes y sábado puede estar incrementando la nubosidad y comienza a registrarse esta probabilidad de lluvia en un 20 o 30 por ciento. Es de manera ocasional, mínimas de 23, 24 grados, máximas de 36 a 37, esto también para el domingo con abundante sol, 36 grados centígrados. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un placer como siempre poder acompañarlos. Continúe con nosotros en este teledía.